La policía desalojó a más de 4.000 personas de la Asociación Parque Industrial. Desde el 2012, estas personas tomaron posesión del terreno que pertenece al gobierno regional. Quemando llantas y montículos de basura, los miembros de la Asociación Parque Industrial de Tacna trataron de impedir el desalojo. Desde las 6 de la mañana, un contingente policial se desplegó en el lugar y a través de un megáfono pedían que se retiraran. A pesar de la resistencia inicial, la policía recuperó el terreno de 35 hectáreas de propiedad del gobierno regional de Tacna, mientras los ocupantes optaron por desalojar de forma pacífica y colocaron sus pertenencias en medio de la pista. Algunos miembros de la Asociación están preocupados por la inversión que han realizado. Hace dos años yo he adquirido este terreno. Yo trabajo carpentería. ¿Con qué voy a sostener a mis hijos? Tengo dos hijos. Encima me endeudan al banco. ¿Quién me va a dar para pagar al banco? Mientras otros consideran que la medida a favor del gobierno regional de Tacna es injusta. Yo estoy de composición hace 8 años de este lote. Señor periodista, yo estoy totalmente dolido. ¿Cuánto me ha costado sacrificio? Mira mi cosa de herramienta de trabajo. El juez no tiene piedad. La asociación espera llegar a un acuerdo con las autoridades. Reconocemos que el terreno es del gobierno regional. Este es un terreno de libre disponibilidad. El terreno está ya pues en el PDU considerado como talleres y parques industriales. Son la industrial. Nosotros no estamos pidiendo que el terreno nos regale. Nosotros le estamos pidiendo que el terreno nos venda. Sin embargo, el gobierno regional de Tacna interpondrá una demanda de indemnización contra los dirigentes y ocupantes por el prejuicio económico causado. Desde 2012, los miembros de Apertac ocupan este terreno y han construido fábricas y viviendas, a pesar que la licencia de uso no permitía la instalación de material noble.